¿Qué está pasando en Ucrania? Para entenderlo mejor, remontémonos a la Guerra Fría. Aquí, soviéticos y estadounidenses luchaban por la hegemonía mundial y para evitar escaladas de conflictos, se repartirían zonas de influencia. Como todos sabemos, Ucrania en estos tiempos era parte de la Unión Soviética, por lo tanto, estaba dentro de la zona de influencia soviética. Por estos tratados, Estados Unidos y la OTAN estaban obligados a no entrometerse y maniobrar el suelo ucraniano. Ahora bien, vayamos al 2010. Aquí, Viktor Yanukovych había ganado las elecciones y, como medida diplomática, buscaba un acercamiento y cooperación más profunda con la Federación Rusa y, a la vez, había rechazado ser parte de la Unión Europea. Es por ello que estallan revueltas en toda Ucrania. De esta crisis generalizada, Viktor Yanukovych es depuesto y entraría a la presidencia Petrov Koroshenko, con apoyo de grupos neonazis. Y es así que inicia una política de represión ante los grupos prorrusos, en especial al este de Ucrania. Ante ello, Crimea proclamaría su independencia, para después pedir oficialmente a Rusia ser parte de la Federación Rusa, lo cual Vladimir Putin aceptaría. Es así que Lugansk y Donetsk harían lo mismo, pero aquí Rusia solo se limitaría al apoyo diplomático. Es aquí donde nace el conflicto de Donbass. Ya a finales de 2021, Estados Unidos denunciaría una posible invasión de Rusia a territorio ucraniano, e incluso da fechas de la posible invasión, muy a pesar que Rusia desmentía estas afirmaciones. En febrero de 2022, Ucrania atacaría a las repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk, con la intención de provocar a Rusia y esta intervenga en la guerra en apoyo a sus aliados. De esta manera, Estados Unidos y la OTAN tendrían la excusa para entrar en el conflicto y así atacar a la Federación Rusa.